Las mascotas son nuestros amigos O eso creemos Las mascotas nos aman O eso creemos Las mascotas son amor hecho carne, hueso y pelo O eso creemos ¿Te has imaginado lo que piensa tu mascota y otros animales con los que convivimos? ¿Cómo lo mueves? ¡Mamá! ¡Mamá, hay una araña! ¿Qué pedo con esta vieja? No le he hecho nada ¡Está horrible! ¿No te has visto en un espejo? ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Mamá, hay una araña! ¡Está horrible! Una araña es una araña ¡Ay! ¡Ay, sí está feo! ¡Tranquila, tranquila! ¡Mátalo, mamá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mátalo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Señora! ¡Soy muy joven! ¡Le tejo un suéter! ¡No me haga esto! ¡No! ¡No! ¿Quieres la pelota? Pelota, pelota sí Sí la quiero, la quiero pelota ¡Ahí te va! Pelota, pelota, pelota Pelota, 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 pelota ¡Ve por la pelota! ¡Ve! 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 Cotorrito, di ¡Hola! 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 ¡Ay! ¡Aprendí a hablar! A ver, ahora di ¡Tereza! ¡Tereza! ¡Váyase vieja loca! Cotorrito, ¿cómo me llamo? ¡Tereza! ¡Tereza! ¡Tarada! ¡Tarada! No, 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 es Teresa ¡Tereza! ¡Tereza! ¡Tarada! ¡Pinche caramba! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Potorrito, cálgate! ¡Te odio! ¡Tarada! ¡Tarada! ¡Lasaña! ¡Lasaña! ¿Es hora de comer? ¡Lasaña! ¡Lasaña! Llevas dos días dormido ¡Esa es mía porque ahí se ven mis colmillos! ¿Cómo sabes que son los tuyos? Ok, solo escojamos una, la que sea ¿Estás loco? No sé qué traseros hayas olido con esa boca ¿Qué? No te conozco, no quiero agarrar una infección ¿Crees que soy un perro que huele cualquier trasero? No lo sé, no quiero tomar ese riesgo y equivocarme de pelota ¡Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar! ¡Ojo! ¡Me espantaste! ¡Oh poderoso dios! ¿Qué quieres que haga? He rezado mucho ¿Le hace falta una aleta a mi hermano como lo dices? No, está bien Le cortaré una aleta a mi hermano como lo dices El corazón te vi, ya no me engañas Con bisturí reveló tus entrañas ¡Vámonos al campeón! ¡Comida, comida, comida, comida! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? a tus pecados, cucarachá. ¿Por qué tardaste tanto? Tú no vas a entender, humano con vista tricromática. Los humanos son lentos. Creo que hay un mosco, eh. Lentos y estúpidos. Vamos. Creo que lo maté. Ya lo vi, mi amor. ¿Dónde estoy? Hola, hijo. ¿Dios? ¿Eres tú? Así es. Yo soy Dios de todo. Vamos a revisar tus pecados, cucaracha. Un poco. ¡Mmm! Rico, 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 rico. Ahora sí vas a ver, Adán. Me voy a poner como todo. ¡Cálmate! ¡Carabo! ¡Carabo! ¡Guterrito! ¿Qué te pasa? ¡Galleta! ¡Loro quiere galleta! ¿Quieres galleta? ¡Sí! Está bien. Ahorita voy a traer una, ¿eh? Espérame. ¡Galleta! ¡Galleta! Voy, voy, voy. Ahí voy. ¡Carabo! ¡Ya voy! ¿Galleta es para lorita? Sí, aquí hay una galleta. ¡No! ¡No! ¡Galleta! ¡No! 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 Gracias por ver el video.